Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén en su casita, espero que estén resguardados y cuidándose. Hoy día les traigo un desafío musical súper lindo, súper importante y espero que todos nos podamos unir. En mi caso voy a interpretar la canción Todos Juntos del Grupo Los Heibas. Voy a ocupar mi guitarra, voy a ocupar un par de utensilios de la cocina como tenedor cuchara, un par de ollas, copas, vasitos y lo importante es que ustedes en su casa también se puedan unir a este lindo desafío que les propongo. Interpreten cualquier canción, si tocan algún instrumento, agréguenlo, si su familia canta, todos juntos podamos unirnos a este desafío. Lo importante es que lo hagamos con mucho entusiasmo y lo pasemos súper bien. Les mando un saludo y vamos. ¡Let's go! Listen by your word ¡Gracias! 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 Hace mucho tiempo que yo vivo de mucho amor Aunque la tierra es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados, ¿para qué son enciendos? ¿Para qué es el sol que nos adumbra si no nos queremos?